De seguro los conoces son los galanes de las teleseries de ayer y hoy de nuestro país. Estamos hablando por supuesto de hombres como Zabaleta, Macaya, Rudolfi, Noguera, Pancho Reyes y también de Álvaro Morales, que sin duda más de alguna de ustedes las han hecho suspirar. Y es que convengamos, tienen una facha envidiable. Por lo mismo todos los mencionados han tenido protagónicos de galanes en distintos canales de TV. Y por supuesto siempre acompañados de guapas mujeres. Por ejemplo el caso de Jorge Zabaleta y su eterna pareja en teleseries Manes Suet. La química entre estos dos se siente a kilómetros. Sin embargo fuera de las pantallas no son nada más que amigos. De hecho el actor que encarnó al mujeriego Alex Mercader lleva muchos años enamorado y comprometido con la guapísima diseñadora Francisca Allende. Francisca Allende, diseñadora, pareja de Jorge Zabaleta, hace 22 años. Yo creo que tienen que ser muy seguras de sí mismas. Yo tuve el gusto de verla a ella hace poco con Jorge en un concierto que fuimos invitados todos con nuestras parejas. Y la encontré una mujer segura, una mujer tranquila, que por mucho que uno diga es Jorge Zabaleta, es Jorge Zabaleta, ella sabe que es su Jorge Zabaleta. ¿Y qué me dicen de él? Si claramente se las trae. El sueño de muchas, Rudolfi, actor que ha encarnado infinidad de personajes y que hasta hace muy poco con Pobre Gallo y Pitucas y Lucas la está rompiendo. Déjenme contarle chiquillas que él también está comprometido y muy enamorado. Comandari es el apellido de la mujer que le robó el corazón. Catalina Comandari, periodista, casada con Álvaro Rudolfi, hace 7 años. Rudolfi se casó súper viejo, o sea, lo pasó increíble durante mucho tiempo, muchos años, fue muy libre. Y luego yo creo que son ellos los que cambian, no es que sea una mujer específico, ¿cachai? Como que yo no sabría qué decirte en ese sentido, como que siento que tiene más que ver con la madurez de ellos. Probablemente muchas lo recuerdan por el personaje con el que se consagró como todo un galán, Álvaro Vergara, el vecino y eterno enamorado de Cristina de Soltera Otra Vez. Estamos hablando de Pablo Macaya, pero lejos de tener una relación hoy en día con Paz Bascuñán, su compañera de elenco, hoy está feliz y con un hijo con la directora de teatro María José Contreras. María José Contreras, directora de teatro, pareja de Pablo Macaya, hace 6 años. Si hasta es todo un papá, mandoneado y bien preocupado por su cabro chico, como lo contó en Cooperativa. Bueno, qué, maravilloso, entretenido, de mucha felicidad. Colaborador, cambia pañales, se despierta en la noche y todo. El apego, el apego, el apego. El apego. Te aprendiste el discurso, el apego. Sí, sí, me lo enseñaron. Me lo enseñaron y me lo aprendí, sí. ¿Hiciste curso y todo lo demás? Tengo la instructora así, al lado. Ah, ya, y la mamá la instructora. La mamá me ha leccionado muy bien. ¿Asististe al parto? Sí, por supuesto. ¿Lo viste, la o lo viste nacer? Lo vi, lo vi aparecer. ¿Y ahí? No, muy cerca, todo, todo. Qué experiencia maravillosa esa, ¿no? Impresionante, impresionante. Y por este, sinceramente, parece que no pasan los años. La eterna pareja de Delfina Guzmán y Galán que llevan las teleseries chilenas varias décadas, Héctor Tito Noguera. Lo cierto es que su corazón hace muchos años tiene dueña. Claudia Berger, enfermera y licenciada en música. Casada con Héctor Noguera. Hace 35 años aproximadamente. Nada, yo creo que paciencia. Más que el mérito de ella, yo creo que es el mérito de ellos de saber que están con buenas mujeres, que les han aguantado los cambios de humor, porque no es fácil estar con un actor. Y otras cosas, ¿cachai? Yo, sinceramente, creo que las químicas se dan en todo tipo de personas, no solamente si eres actor o no eres actor. Y a este actor, su facha le valió un protagónico en mega en la teleserie Eres mi tesoro. Nos referimos a Álvaro Morales, otro de los que no se pudo escapar del amor y está emparejado con una bellísima antropóloga. Claudia Murillo, antropóloga, pareja de Álvaro Morales, hace seis años. Muchas de ustedes lo deben encontrar mino, aunque les digo que ni él se cree el cuento. Hablamos de Pancho Reyes, quien también ha tenido muchos protagónicos como galán. La mayoría de las veces como pareja de Claudia de Girolamo. Pero lo cierto es que fuera de la pantalla lleva más de 28 años casado. Carmen Romero, directora de la fundación Teatro a Mil, pareja de Francisco Reyes, hace 28 años. Actores talentosos y que además por su facha pueden ser catalogados como los galanes de la TV chilena. ¿Tú en casa? ¿Conocías a las mujeres que robaron sus corazones? Igual uno se pone a pensar, no son las clásicas mujeres así noventa, sesenta, noventa, pero son mujeres comunes que conquistaron el corazón de los hombres más guapos de nuestra televisión y quizás también de nuestro país. Nada que ver a lo que de repente uno se puede llegar a imaginar, pues Vicky. Claro, exactamente, uno hubiera pensado que tenían ahí a la modelo de repente. O como la crema venezolana. Claro. Uno los conoce como galán y dice, tú todavía estás con una Sofía Vergara. Es como mujeres comunes y corrientes como todas nosotras, lo cual nos devuelve la esperanza. Es verdad, es verdad. A mí me llama la atención, por ejemplo, el caso de Jorge Zabaleta, que él ha mantenido su relación con la misma mujer por 22, no sé, salía ahí, por 22 años. Entonces, igual debe ser difícil cuando tú eres el galán, cuando tienes muchas mujeres a tu alrededor. Muy difícil. Y que seas ahí fiel a tu mujer, la que te conoce de toda la vida. Encuentro que, de verdad, no debe ser fácil. Porque imagínate uno, siendo onda que tienes a todos los galanes así, todos los hombres quieren estar contigo. Entonces, encuentro que es súper valorable tener tu misma mujer al lado por tantos años. Lo mismo que con Tito Noyera. Claro. Ha sido su eterna mujer, la Claudia Berger. O sea, habla bien de ellos. Yo creo que son mujeres que tienen un carácter especial, porque igual tienes que ser una persona con mucha confianza en ti misma, para saber que tienes a un galán de pareja. Claro. En tu casa es el hombre de la casa, es tu pareja, pero afuera es el galán deseado por muchas. Claro. Y todos te lo quieren. Claro, y todas se las pueden juzgar por él, y tú tienes que estar súper segura de lo que eres tú. Pero yo no podría, o sea, siendo súper honesta, yo no podría andar con uno de ellos. O sea, yo me muero, me muero, o sea, de salir a la calle y ver que todas las se le tiran de arriba, ver que hay apoderadas del colegio de tu hijo, que se sacan los anteojos y se ponen los anteojos para mirar. Sí, es verdad. Ver todas esas cosas. Eso es incómodo. No, te juro por Dios que no sé si podría existir. Es fuerte, yo creo que no, cualquier mujer puede ser pareja de un galán. Claro. Tiene que tener unas características especiales. Claro. Porque además que si los galanes, en las telecerias, en las películas, siempre están lloviendo las mujeres, y además ellos interpretan una especie como de... constante seductor, como por ejemplo Fernando Clige, que uno creería que es un tipo fresco, y un tipo no, es un seductor de la vida. Vamos revisando algunas de las mujeres de los principales galanes de la televisión. Ella es Carmen Romero, directora de la Fundación Teatro Mil, y pareja de Francisco Reyes, del querido Pancho Reyes, hace casi 30 años, 28 años. Bueno, igual ella es una súper profesional, o sea, también no hay que dejar de lado el tema profesional, como bien dice la calle. Son mujeres interesantes. Entonces, son mujeres interesantes. En este momento tiene el oficio de Pancho. Claro. Muy bien. Lo entiende, pero a la vez también existe una admiración mutua, o sea, de parte de él hacia ella, por lo que ella ha logrado. Yo creo que eso es parte del amor. Obvio. La admiración. Claro. Porque por eso uno dice, ay, uno se imaginaría que son puras niñas estupendas. No, porque finalmente eso te dura seis meses y después... ¿Crecieron pensando que él era el marido de Claudio de Girolamo? Claro. No, chiquillos, no. Ella es la mujer de Pancho Reyes. Carmen Romero, una tremenda gestora cultural, hay que decirlo, efectivamente, y que hace 28 años ya es toda una vida, crecieron juntos. Pancho Reyes se convirtió en un galán con ella de la mano, como también le pasó, por ejemplo, a Jorge Zabaleta. ¡Chan! Con Francisca, que ahí la estamos viendo, Francisca Allende, es diseñadora y pareja de Jorge Zabaleta hace 22 años. Claro, porque Jorge Zabaleta es como el que se debería de hacer. ¿Por qué a todas nos gusta Jorge Zabaleta? Oye, esto es impresionante. ¿Mi mujer también te enamoró de Zabaleta? ¿En serio? Me dejaría por Zabaleta, pero así en dos segundos, ¿no? Oye, y lo increíble es que ella es la mujer de Zabaleta desde antes que él fuera actor. O sea, ella lo conoció cuando él vendía polleras en una feria. O sea, ella no se enamoró del galán, sino que se enamoró del Jorge Zabaleta. Del cabro de Zabaleta. Entonces, qué difícil es que, porque es difícil cuando tú conoces a tu marido ya siendo galán. Acá no, pues entonces que de un día para otro se convierta en el galán, el hombre deseado por toda la escena. Ahí sí que tenés que ser segura y estoica. Y valiente también. Valiente, claro. ¿Ustedes podrían andar con, por ejemplo, ¿ustedes podrían ser ella? ¿Ustedes podrían estar con...? Yo sí. Me encantaría. Zabaleta. Me encantaría. Iván Carter, ¿qué significa ser Jorge Zabaleta? Que me imagino que le den llover a las chiquillas. Oye, pero tú expectaste que ella la pasaba malito, ¿no? No, no que lo pasaba malito. Te voy a contar una neta. Pero así como que lo atinca. No, lo que pasa es que nosotros con Jorge Zabaleta tenemos los hijos en el mismo colegio. ¿Ya? Entonces... ¿Es verdad que los pusiste en ese colegio por Jorge Zabaleta? No, no, no. Es que yo, oye, me quedó claro eso. Yo entiendo bien lo mismo. Yo también lo mismo. Ay, loco. No, no, no. De hecho, cuando yo llegué y me encontré en la primera así como reunión de apoderado, yo me sorprendí. Y tú te das en cuenta lo que provoca Jorge Zabaleta en las mujeres. Porque, de verdad, que todas las mujeres así como con anteojos oscuros y mirándolo. Bueno, y la cosa es que yo me crucé, era el primer día de este año, primer día de colegio. Ahora, hace poquito. Y veníamos, de hecho, él venía caminando desde allá y yo venía desde acá. Yo venía con una amiga. Y mi amiga es guapa, 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 una argentina. Entonces, y que le encanta Zabaleta. Entonces, yo llego y le hago así como... Coazo. Como coazo, mira quién viene. Las dos nos bajamos los anteojos y venía él con su señora. Él venía con su señora, con Francisca Allende. Ya. Entonces, ya las dos nos bajamos los anteojos. Y cuando, yo creo que ella nos cachó, la señora, cuando ve que nosotros nos bajamos los anteojos... ¿Para mirarlo tranquila? Oye, y para mirarlo tranquila, descaradamente, y llega la mujer y le da la mano. Así al frente de nosotros. Y lo agarra la mano y pasan los dos así como... Él es como un caballo carrera que no mira nada. ¿Está entrenado ya? No, sí. Él ni siquiera miró y ella va y le da la mano. Uno hace eso, uno mira abajo. Y nosotros, en el fondo, como que nos reímos porque fuimos tan evidentes de mirarla. Así como con anteojos. Pero bien la actitud de ella. Este hombre es mío. Y le agarró la mano ahí. Ya, pero si tiene que hacer eso a cada rato, pobre. Imagínate eso. Guau, qué pena. No, no. Es como, ahí viene una mina guapa. Creo que es marcando el territorio en el religio. Sí. Ese es mi hombre y... Además que es muy raro. Uno no se imagina... Uno está lleno de prejuicios. Y el Jorge es papá. Es apoderado de los niños, que es igual que su señora. Entonces, claro, hay todo un cuento que hace aquí el actor. No, el actor hoy día es el papá del niñito o de la niñita. La gente lo ve como Alex Mercader. O sea, claro, es como... Se cayó de la tele y vino para nada. Uno tiene a la apoderada que anda mirando. ¿Por qué anda sapeando? No, pero ¿sabes qué? Yo creo que es normal. Porque pasa. Y pasa no solamente por guapo. A mí me he pasado con... En el colegio de mi hija. A mí las apoderadas me miraban, pero no porque les gustara, sino porque era... La tele es más flaca, es más gorda, es más alta, es más baja. Es corroborar lo que uno ha visto en la tele con la actriz en cuestión aquí. En el colegio de mi hija pasa lo mismo. Claro, y después pasa. Después no es tema, digamos. No, en el colegio de mi hija pasa lo mismo, pero al revés. Porque está la Josefina Montané. Ah, no, no. Lo cambio colegio. No, te juro. Lo cambio colegio. O sea, yo creo que hasta mi marido llega temprano a dejar a la hija. Claro. Por 7 de la mañana. Están todas así, esperando. Y aparece la Josefina Montané y es como... No es esta música, es como se iluminó el colegio, pasa, sale, pasa y como que no camina. ¿Cómo se viste? ¿Cómo llega? ¿Cómo es? Mira, yo voy a decir, la vez que me la topé no me quise bajar del auto. Porque yo andaba con pelo sucio, así, apurada, vestía con lo primero que pillé. Vestimos el trupio. Claro, y como ya, baja la mochila, que no sé qué. Y de repente aparece ella perfecta. Impecable. Es que es muy linda. Con su hija, perfecta. Y como que flotan. No cambié. No, con angelito. No mueven los pies. Y yo atrás con la cara, ven, pásalo mucho. Y yo, ah, esto no se puede. Y después me topé con Julio César Rodríguez, con la chaqueta bien apretada, bien chica. Y dije, ah, sí, ahora sí, vamos. En el jardín del edu, el edu es compañero del hijo de Manesuel. Y ya pelando a los famosos. Entonces, yo sé que mi señora va a esas cosas y me cuenta. Estaba la Manesuel en la cuestión. ¿Y le hablaste? No, porque me dio vergüenza, porque ella se debe sentir incómoda, que no sé qué. Y todas las mujeres, mira, tienen las cañuelas así, mira el pelo, no sé qué. Son súper peladoras las mujeres. Esas cosas. Es que, porque no dicen que es simpática, que es amorosa, amachémosla un poco, ¿no? Claro. Como que la miran la de la tele, ¿cachai? No. Eso. Ahora, eso quería comentar. Eso. Bueno, pero ¿quién es la mujer que logró conquistar uno de los canales más esquivos? Que estuvo soltero mucho tiempo. Y va para soltero. ¿Ah? Y va para solterón. Para solterón, que no iba a tener hijos nunca. Ella es Catalina Comandari. ¿Qué hace? ¿Qué come? ¿Y cómo lo conquistaba? Vuelta a esta pausa comercial. Tampoco la pasa bien, mira. No. Ya, no. Una pausa y ya volvemos. Continuamos haciendo el matinal que le acompaña. Esto es Hora Chile. Y estábamos revisando a las mujeres que han enamorado a los canales de la televisión. Estamos con Álvaro Rudolfi y su amor, el amor de su vida. Cata Comandari. La Cata Comandari. La Cata Comandari, periodista. Cazada con Álvaro Rudolfi hace siete años. ¿Ustedes la conocen? Yo la conozco. Está en mi colegio. En mayor sí, ¿ah? Pero... ¡La reina no! Mira, ahí le dio el palo. Ahí está la Julia Vial. En mayor eso sí, ¿ah? Pero en mayor y se mantiene mejor a eso. ¡Ah! Es mayor que yo, pero se mantiene. No, pero ¿cómo se va? No, yo la conozco, yo la conozco. Es muy simpática, es muy simpática. Claro, lo que dice la Cati es súper cierto. Es una mujer súper segura de sí misma. Que lea lo mismo que la gente... Yo, por ejemplo, cuando ella sube fotos en Instagram con su marido, yo le comento, ¡pucha, viejito rico tu marido! Y se mata la risa. Lea lo mismo porque en el fondo ella sabe lo que tiene con su marido. Y de hecho se... Yo creo que disfruta de que la gente lo encuentre guapo. Pero acá la Cati decía algo que era súper importante porque siempre se... Pero Álvaro Rodolfo era como el galán imposible de conquistar. Era como un caminaga. Es que se hacía él solito fama de muy mañoso. Siempre. Desde chico era el mañoso. No, no, a mí nadie me va a aguantar. No, no estoy ni ahí con casarme. No, no estoy ni ahí con... Pero era un discurso de él. ¿Ese era su mecanismo de defensa? Yo creo. Ah, mira. Esa técnica no la habíamos aplicado nunca, salvo nosotros. Claro, porque después llega una que te aguanta todo, po. Exacto, exacto. Me gustó. Guapa, guapa la mujer de Álvaro Rodolfo. ¿Sí? ¿Y es piola? Sí, es piola. Además que no es actriz, no pertenece al mundo de la actuación y la de televisión y el espectáculo. Entonces como que se involucra desde lejos. Claro, claro. Entonces quizás es más sano también. Cuando hay actores relacionados a actriz y actor pareja... La mujer actriz con el hombre actor. Con el hombre actor. Es complejo manejar estas situaciones de... O viceversa. O sea, se generan celos, por ejemplo. No, no, porque además estás trabajando con colegas, entonces... Es muy raro, o sea, si se entra en un proceso de celos es que tienes un problema. Se va a ver. Se va a ver. Se pasa, ¿no? Cuando me parten besos ajenos, alguien es decir, no me gusta. ¿O tú te enamoraste de colegas, por ejemplo? ¿O siempre tenían que ver en otro rubro? Yo una vez tuve una pareja actor en mi vida, muy jovencita. Y no era tema. ¿No? No era tema porque los besos que él se da con su pareja de historia... A mí me tocaba con mi pareja de historia. Y tú haces como... Entiendes. O sea, es lo que pasa con tu pareja de historia, que en realidad no pasa nada. Y eso te ayuda a entender lo que hace tu pareja también. Claro. Entonces, el celo no es muy... Al menos que no se esté pasando algo raro, pero que ya no tiene que ver con la historia de ficción. Claro. Sino que ya con la historia de bambalinas, de camarín, de telones... Se confunden los telones con las sábanas. Claro, eso ya es otro río, po. Terrible. Pero en el caso, por ejemplo, de Benjamín Vicuña, que... O sea, yo siempre me ponía... Es un caso particular. Yo me ponía el papel de Pampita. O sea, imagínate lo mal que lo pasaba. Que es frecuente. Si cada vez se iba enamorando de la coprotagonista de sus películas. Porque hay gente que se enamora muy fácilmente... ¿La juegaban eso? No, no, no. No era tan adjudicado. No, pero no siempre fue. Ahora démosle a él al hombre. No siempre fue. No, no, pero entonces yo creo como que ahí... Yo sé que Pampita sufría. Yo lo... O sea, yo creo que... Y ella, pero... Y eso que ella es una mujer modelo, estupenda, que tiene los ojos, que uno lo podría decir también le den llover. ¿Cómo será el ejemplo de la señora de Álvaro Morales? Que usted lo encuentra súper atractivo, Álvaro Morales. Me encanta. Sí, yo soy su fan. ¿Y por qué? Me encanta, me encanta. No sé, ya más que lo encuentro tan buen actor. No, me encanta. Claudia Murillo, antropóloga, pareja del actor Álvaro Morales hace seis años. Poquito. Guapa. Y también muy guapa. Me gusta esa mujer, es como... Tiene cara como con carácter. Pero antropóloga, este que también tiene cuentos de... Tiene una nota particular, ¿no? ¿Tú la conoces? ¿La antropóloga? Sí. La he visto, estaba muy, muy concreta, muy chiquitita, pero... ¿Sabes qué? Además, uno tiene al final también, y es verdad, todos estos hombres tienen la pareja que necesitan al lado. Sí, claro. Pero si no, yo creo que se van a la baila. Oye, ahora, qué mejor para... Es una buena contención. ¿Qué mejor para controlar un actor que una antropóloga? Que conoce todo el especímen humano, el comportamiento y... Para los actores y para los músicos, antropólogas. ¿Qué le parece genial? A la escuela de antropología, al pedo. ¿Qué le encuentra Álvaro Morales a usted, Vicky? Mira, lo que hablamos de la sonrisa. Él tiene una sonrisa importante. Es verdad. Y me encanta. ¿Sabes qué? A mí me gustaba... Me gustaba en Pampa Ilusión. Él hizo un personaje que era medio galán, que era como bien encantador. Y yo me acuerdo que llevaba esa teleserie solamente para verlo a él. Me encantaba. Y de ahí en adelante siempre... Dicen por ahí, Vicky, que hay gustos para todos. ¡Ja, ja, ja! La entradita que se pido la julia. ¡Ja, ja, ja! Y es más, este Twitter no comprueba. A ver... Señor director, por favor. ¡Mira! ¡Ah! Oye, además que el doctor X, el que no escribe, fuera doctor X. ¡Ah! Pero si un colega, un compañero... ¡Gracias, maestro! Gracias, maestro. Hemos recibido mucho apoyo en redes sociales. Tres mensajes trataban esta mañana. Una maravilla. ¡No, mentira! ¿Uno solo? ¿Al mío? Ah, ok, ya. No, no tenés nada que enviarle a Jorge Zabaleta, ni a Álvaro Rudolf. ¡Oh! ¡Nimero Pablo Macaya! ¿Puedo confesar algo de Pablo Macaya? A ver, la buena idea. Yo lo encuentro súper simpático. Yo he estado un cumpleaños con él. Cumpleaños con él. Porque su señora es amiga de una amiga. Y de verdad, mira, te juro por Dios, yo estaba conversando con mi amiga así y como contándole, no sé, algo importante que a mí me parecía importante. Y sentía que no me estaban pescando. Tú eres Pablo Macaya y no me estaban pescando. Y de repente me dicen, ¿por qué no te corrió un poquito? Y me corrieron porque les había tapado a Pablo Macaya. ¡Ah! En un cumpleaños al frente de la señora Pablo Macaya. Pero no te descan ni embajada. Malas amigas. Malas amigas. Malas amigas. Yo tengo amigas, un grupo así de amigas que conozco muy bien, que me dicen Pablo Macaya, así como doy la vida por Pablo Macaya. Esta es la mujer que conquistó a Pablo Macaya. Mira, María José Contreras, directora teatral, pareja de Pablo Macaya, también actriz, hace seis años. Tienen un hijo, es precioso, es muy linda. Y me cayeron bien porque tú sabes, ellos como familia fueron a la marcha contra la ASP. Y le preguntaban a él, dijo, bueno, porque finalmente este es un panorama familiar, estoy con mi hijo, porque tienen como una guaguita hace poco. Entonces como que inmediatamente uno enfatiza con su mujer. Entonces como que ya no me gusta Pablo Macaya. Me cayó bien la mujer. A mí me gustaría hacer una mirada muy bonita. Ahora la miro a ella. Está bien, está bien. Ella es cantadora, es súper segura, es actriz, directora de teatro, vive mucho tiempo en Italia. Tiene todo un cuento bueno. Pablo Macaya también iba como para solterón. Sí, vos. Y ahora la diferencia, Pablo, que es sumamente tímido. Es muy tímido. Él mismo lo dice. Él es como, no lo pasa bien entrar a un grupo desconocido, así de gente. Como, ay, no conozco a nadie. Empieza como a... Y más encima se lo están sapeando, como lo sapean al pobre. Se ve terrible. Claro, debe andar perseguido. Yo creo que él también anda así. Pero sáqueme la duda, porque Pablo Macaya como que explotó como galán hace... No, con la televisión que hizo de mala. No, que hizo de malo en televisión, Mujeres de Lujo. Que era como el malo. Ah, tenés de ir. Ahí él saltó porque era como el malo, pero finalmente salvaba a la urrejola, entonces era como bueno. Y ahí como que todo... Mira. Empezamos a mirarlo con otro ojo. Hola. Se enamoran de los personajes, entonces, ¿no? A una persona. También hay un componente ahí. Y las personas que también hacen lo suyo. Bueno, igual, es verdad, lo que dice un poco Salfate, que muchas veces uno se enamora del personaje y después eso como que ya, como que lo traspasas a la realidad real. Y así también como te puedes desenamorar mucho de un personaje y después no encuentras atractiva a esa persona. Y no te gusta, aunque sea súper, no sé, bonito de cara. Pero los personajes hacen mucho. O sea, esa conexión que tiene el televidente con el personaje, con la ficción, es súper potente. A mí me gusta Pablo porque es como... Ya, hablemos en serio, hablemos en serio. Pero tú te parecía Pablo Macaya, yo encuentro. Pero tiene algo. No, parece. Mira, si hay algo que me gusta de que Pablo Macaya sea considerado más galán, es que es un tipo muy chileno, moreno, no es tan alto, no es el típico Ken, no es el rubio ojos azules. ¿A eso le gusta? ¿Cómo que me gusta Pablo Macaya? O sea, como que si hubiera estado en ese cumpleaños me hubiera dicho... Yo, corría, déjame mirar a Macaya. No, me gusta porque está cambiando el gusto. Hasta los años ochenta, años noventa, todos los galanes eran, no sé, Roberto Bander, Walter Klich, como el rubio de ojos azules. Como los comerciales de champú. Los comerciales de champú, puros rubios. Hoy en día... Qué feo. ¿Quieren saber quién es la señora de Tito Noguera, que lo tiene a los setenta y tanto, guapo, guapo con calugas? Porque las calugas yo se las vi en la playa. ¡Epa! Y museando en cachava. Podría ser tu abuelo. Y vamos a mostrar a la señora de Tito Noguera la vuelta a esta pausa comercial. Me encanta. Una pausa y ya volvemos. Hablamos de la señora de los galanes, las mujeres de los galanes. Y si hay un galán que ha traspasado generaciones, es Héctor Noguera. ¿Quién es la mujer que conquistó al gran Tito Noguera? Claudia Berger. Maravillosa la Claudia, enfermera y licenciada en música. Casada con Héctor Noguera hace treinta y cinco años, aproximadamente. Aproximadamente. ¿Y lo tiene filete o...? Entre buena mano, la clave. La natación, ¿cierto? La calle no contaba, que hacía una cosa huerta todos los días. Todos los días se mueve. ¿Qué pasó? Oye, impresionante. De verdad, es impresionante verlo. ¿Y tiene que alugar? Sí, o sea... Oye, el cuerpo que tiene. No, el cuerpo es impresionante. Sí, de verdad. Y se pone el traje para bucear y se mete en la playita en la parte de abajo y bucea horas de horas. Ahí está en la playa en el verano buceando. Yo no lo veo, lo pasa. Y la señora está en la playita mirándolo y vienen los hijos, los nietos y se acercan a la familia. Están todos contemplando cómo él bucea. Pero, de hecho, él dijo cuando él tuvo este accidente a caballo este año en el verano, él dijo que él cree que la forma en la que cayó, que por suerte el accidente no pasó mayor, es básicamente porque como él hace tanto deporte, tiene su cuerpo lo suficientemente flexible, y gracias a la natación y también al yoga, es que por eso que él no pasó mayor esta lesión, digamos. O sea, una persona de su edad que no hace ejercicio, no tiene posibilidad de salir bien parado de un accidente como el que tuvo que no hubiera. Y hablando de Claudia Berger, todo el mundo que ha trabajado con ella, la adora, la admira, la quiere. O sea, una persona tremendamente querible que ha hecho mucho con muchos rostros de televisión. O sea, que muchos rostros de televisión le deben su carrera a Claudia Berger. Hay que explicar qué hace un coaching. Claro, ella te enseña un poco qué haces bien, qué es lo que puedes reforzar, qué es lo que tienes que mejorar. De verdad, y tiene una energía muy bonita la Claudia. Y de hecho, un poco lo que tú decías antes, Katy, yo conozco a la Claudia también, trabajé con ella, y la Claudia es una mujer que yo realmente admiro, porque además es muy inteligente, es encantadora, es muy... Tiene una forma que si viene una mujer con una voz ronca, como yo vivía... Se ve dura. Pero se ve dura, pero al revés, es muy cálida, es muy acogedora, y te sabe leer muy bien, entonces sabe dónde uno fortalece, dónde no, qué cosas potenciar. No, es realmente una mujer espectacular. No sé si tú la conoces, Katy. La conozco y yo creo que Tito no sería el Tito sin la Claudia al lado. Sí, la Claudia, el Tito es súper volado, que se ve como... Claro. ¡Es volado! Y ella es la terrenal, ella es la que tiene los pies en la tierra, y lo agarra, le dice, a ver, ordenemos, qué sé yo. Y es una contención que yo creo que el Tito de verdad se va a las pailas sin una mujer así al lado. Es torísimo. La Claudia me contaba una vez que Tito Noguera no sabía dónde dejar el auto. No, es famoso. Después volvía a la casa pata, y el auto... ¡Ay, de veras que ganó el auto! No, 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 es voladísimo. No puedo decir nada de eso, a mí también me ha pasado. Pero has peleado, has peleado. El Tito una vez en un canal de televisión, terminó las grabaciones, fue donde su auto y el auto se lo habían robado del estacionamiento del canal. Fue donde los guardias, y cómo era posible que le hayan robado el auto, los guardias corriendo, que nadie entendió nada. Don Tito llegó en el auto y el auto no está. Se fue indignado, llamando investigaciones, y tú llegas a la casa en taxi. Y el auto está en la casa. Pero si me ha pasado, si me ha pasado con Don Tito. Avisó al tiro al canal, al día siguiente, él es muy caballero, pidió disculpas. Y ahí, ahí uno entiende lo volado. Sí, es impactante. Yo cuando trabajaba en Canal 13, él estaba en Canal 13, y de repente estaba en el patio, y estaba así. Y yo, Don Tito, ¿qué le pasa? Es que estaba con los actores, con los colegas, y se fueron. Y yo le digo... ¿Cómo? Y se fueron, se dio vuelta, y estaba conversando con los compañeros del ENCO, y ya no había nadie. Entonces estaba con sus papeles, con el rotero, y mirando, pues. Pero, ¿y dónde? No sé dónde. Vamos, pues. Y yo lo pescado y lo llevaba. Mentira, te lo llevaba. Es súper delicado, porque no es de senil. No. Él, con 20 años, era así. Sí, sí. Porque está conectado con él más allá. Sí, pero está, vive acá adentro, así, profundamente. ¡Claro! 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 Sí, se pega. Y el estacionamiento Canal 13, que tiene varios pisos, también se perdía varias veces. Como que, el trollpito, ¿y dónde está? No ha llegado para arriba, y había que bajarlo a buscar. ¿Puedo utilizar un mapa? No, pero es como de que él caminaba, nomás. Es como que... Él va en otro tiempo. Claro, es otro tiempo. Él va en otro tiempo. Y eso lo mantiene también, quizás, así. O sea, el no subirse a esta bicicleta en la que todos vivimos, es la que finalmente lo tiene así. Sí. ¡Claro!